Hoy te voy a presentar una receta que desde que la probé estoy fascinada con ella. Como buena admiradora del mole siempre la había saboreado que digamos en platillos salados. Esta vez te presento como un rico postre. Comenzamos. Vas a necesitar 5 plátanos o plátanos machos cortados en estas formas. Pon a calentar suficiente aceite vegetal en tu sartén. Y ahí van. Nuestros plátanos tienen que estar fritos, doraditos y con ese crujiente. Deja escurrir el excedente de aceite en una servilleta de papel mientras preparamos el mole. En tu comal o tu sartén caliente vas a poner una hoja de aluminio. Y ahí vas a tostar los chiles, la canela y la pimienta. Requiere aproximadamente de unos 5 minutos. No lo queremos quemado, pero sí queremos que suelte ese olorcito rico que andamos buscando. ¡Gracias! 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 Separamos los ingredientes ya tostados en un recipiente. Tostamos entonces nuestros 5 tomates y nuestro pimiento rojo. No importa que sean limitables. Lo que andamos buscando es que se tuesten. Ya que agarren esa consistencia de tostado, vamos a separar también en un recipiente aparte y dejamos enfriar un poco solamente. Mientras tanto, en una taza y media de agua hirviendo, vamos a poner a desbaratar nuestras tablillas de chocolate. Y vamos a poner a tostar nuestra semilla de calabaza o pepitoria. Máximo 3 minutos. Y los agregamos junto con nuestros ingredientes ya tostados secos. Enseguida vas a poner a tostar tu ajonjolí. Y también con mucho cuidado de no permitir que se nos queme. Entonces vamos a moler nuestros ingredientes secos. Yo estoy utilizando una moledora de café. Si a ti se te facilita más el uso de la licuadora, pues adelante. A mí en lo personal me gusta más molerlo en este aparatito. Máximo 3 minutos. Teniendo ya nuestros ingredientes secos bien moliditos, vamos a empezar a mezclar en la licuadora nuestros tomates. Y nuestros ingredientes secos. En esta parte es donde agregamos la champurrada para darle ese espesor que andamos buscando. Licuado más o menos por 3 minutos vamos a agregar a nuestro sartén caliente nuestro rico mole. Revolviendo constantemente. Revolviendo constantemente. Y mientras nuestros ingredientes se siguen conociendo, te cuento que la palabra mole proviene del náhuatl. La palabra mochi, que significa una salsa preparada a partir de chiles y especies. Fíjate que interesante. ¿A quién se le pudo haber ocurrido mezclar chile con chocolate? Chocolate. Increíble sabor, ¿verdad? Ojalá que tengas la oportunidad de hacer esta rica receta. Porque no sabes los olores que están soltando. La mezcla increíble de los chiles, las especies, el tomate, el chocolate. Es un aroma increíble. 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 De este la. 20 Ellen negra. Y entonces aquí viene nuestra presentación final. En lo personal me gusta ir haciendo capas del mole ya preparado y luego le voy poniendo una capa de plátano frito. Y así voy haciendo niveles. Conozco gente que incorpora el plátano hacia la salsa y después lo sirve, pero ahora sí que es a tu gusto. A mí en lo personal me gusta este estilo porque te da una presentación muy colorida a la vista. Y hablando entonces de presentación, le damos un toque final con ajonjolí tostado solamente para adornar. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Regálame un like, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y comparte esta receta a quien tú crees que la pueda estar necesitando. Muchas gracias. Buen provecho.